Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Bélgica 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el próximo domingo 28 de agosto se va a disputar el Gran Premio de Bélgica de la temporada 2022 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos será donde siempre ha sido la mayoría de las veces de las versiones de este Gran Premio en Spa Francor Champs Prisamente, y también decirles que esta próxima edición, esta próxima versión del Gran Premio de Bélgica podría ser ya la última Que se dispute la Fórmula 1 y bueno, y además como sabemos con esto la Fórmula 1 regresa de sus vacaciones Y empieza su segunda mitad de temporada y bueno, y además por otro lado también quiero revelarles que yo estoy apostando por el neerlandés Max Verstappen Para que vaya camino a su segundo título que podría producirse este mismo año Y bueno, así que suerte para el piloto holandés para que vaya en camino a su segundo título y bueno Y con esto me despido, adiós que me fuera, chao